1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 2, 3, un pasito pa'lante María 2, 3, un pasito pa'lante María Ella es una mujer especial o caída de otro planeta Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te entera Así es María, la carne no es mía, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, la caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Ella es como un pecado mortal que te atrapa poco a poco Ella es un enfequismo sexual que te vuelve loco, loco Así es María, la carne no es mía, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, la caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un pasito pa'lante María 이야 María, un pasito pa'lante, un pasito pa'lante Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María Un, dos, tres Un pasito pa'lante Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Así es María, la carne no es tía Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, la carne no es fría Que si te la bebes seguro se va a matar Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María Un, dos, tres Un pasito pa'lante Aunque me muera ahora Un, dos, tres María, María Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María Un, dos, tres Un pasito pa'lante Aunque me muera ahora Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María Un, dos, tres Un pasito pa'lante Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María